Bueno Diego, nuevamente se atras al Nama. Si, la verdad que si. Buenas tardes para todos. Muy contento, como dijo Martín, de volver a este club. Habremos conocido mucha gente, como ya lo dije anteriormente. Mucha gente que la verdad uno siente en la parte humana. Y bueno, contento por también estar con jugadores que han trabajado juntos. ¿Cómo se dio el regreso? Vos tuviste que buscar otros nortes, digamos. Y el regreso, como todo. Cuando uno se va, gracias a Dios y a la Virgen nos fuimos bien llegando a la final. Que no fue nada fácil para ningún equipo. Incluso lo hemos logrado acá en este club. La relación con la Virgen ha quedado muy bien establecida en la parte humana. Con la parte vigencial y más aún con los jugadores. Después de un entrenador escuchó la propuesta y nos vuelto a central. ¿Ha quedado una puerta abierta? Por supuesto que quedó la posibilidad para volar. Obviamente, las puertas siempre salen. Pero los jugadores ya eso es pasado. Obviamente hoy demandan otras cosas. Estamos ya en el presente. Y lo que pasó, si bien queda como un buen recuadro. Hay que tratar de rectificarlo, rectificarlo. Como todo año, ¿no? Bueno, si bien este ha envuelto algunos jugadores que no estaban en discusión. No han sido muchos los refuerzos. ¿Estás conforme con la plantilla que tenés para la pelea? Sí, estamos bien. Porque es lo que planteamos en la primera charla que tuvimos. Y después lo que denunciamos en el proyecto del club. A lo que es apuntar. Tratar de promocionar un chico acá de la cantera. Me desmirar hacia abajo nuevamente. Que es lo que hayamos trabajado cuando vinimos primero nosotros acá. Tratar de apuntar nuevamente a ese proyecto. Y bueno, solidificarlo. Bueno, estamos tranquilos en ese aspecto. Hemos traído por ahí. Hemos reincreporado un jugador que hacía falta en la línea. Que era la defensiva. Que nosotros creíamos que hacía falta. Pero después, mirando los chicos de abajo y los que tenemos. Los conocemos bien. Sabemos que tenemos un grupo de 28 jugadores que podemos apuntar, ¿no? La puesta a punto, digamos, con el partido amistoso ha sido positiva. Sí. Estamos trabajando con los profeos en la parte física por ahí fuerte. Y por ahí se nota en algunos partidos la exigencia que están teniendo. Pero conforme, buscando la mejor profesional para el equipo. Para arrancar el torneo. Buscando errores ahora, como tengo errores ahora. Para no que pasen después en el torneo, ¿no? La forma de jugar con cuatro zonas. ¿Te parece importante y la liga? ¿Cómo lo crees? Sí. No me gusta. La liga de la esperanza siempre trata de buscar que la gente se arrima a las canchas. Y el último no lo ha logrado. Los clubes han crecido competitivamente. Y si bien hace falta algunas cositas más. Pero los clubes siempre van en perspectiva de crecer. Eso le da mayor condimento a los torneos. Y esto acá es una experiencia nueva de estas cuatro zonas. Pero está bien. Me parece que siempre que haya competencia interna y de la buena. Cuatro zonas o dos. A mí me gustan por ahí los torneos más largos. O sea, apertura y clasura. Es un gusto personal, ¿no? Pero bueno, la liga es tripulosa y estos torneos. Y seguramente son muy duro también, ¿no? Bueno, primera fecha es clásico. ¿Hubieses preferido, digamos, jugarlo más adelante? ¿Tercera fecha, cuarta, segundo? No, está bien. Me parece que sea la primera, segunda o quinta. Son partidos especiales distintos. Por ahí sorprende decir una primera fecha. Pero me parece que está bien. El equipo me parece que está bien. Y sí, para vender un buen espectáculo con buenos jugadores. Así que sea la primera, segunda o la quinta hay que afrontarlo. Y tocó la primera. Bueno, por supuesto, hacer la invitación a la gente y acompañar al equipo que lo hace habitualmente. Obviamente. El equipo va a una cancha, va a estar arriba del juego como siempre. Tenemos la mejor actitud para la gente en ese aspecto de la banquilla. Por ahí después el resultado se puede entrar en él. Pero en ese aspecto, los jugadores centrales siempre se han destacado por esa virtud. Bueno, muchas gracias y que tengan éxito. Bueno, lo esperamos como siempre a todos ustedes.